En México revelaron más detalles del secuestro de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, ocurrido el fin de semana. Según la investigación, los hombres armados que raptaron a Yolanda Sánchez Figueroa iban directamente por ella. El plagio fue en Zapopan, Jalisco. La alcaldesa viajó a Guadalajara para una cita médica y luego fue a hacer unas compras con dos familiares. De regreso a su hotel fueron emboscadas una de las acompañantes suyó y la otra fue dejada en un parque. Pero a la alcaldesa se la llevaron en un vehículo del grupo armado que se cree pertenece al cartel de Jalisco Nueva Generación.